de este estadio porque continúa la vacunación a choferes. Comenzó con la de micros, con choferes de micro, y hoy sigue con taxistas. Ayer algunos taxistas fueron vacunados, hoy continúan taxis y remises. Y le vamos a preguntar al secretario de Aprotan, que ya tengo a mi lado, que es Héctor Canizo. Bueno, ¿cómo continúa? Para que lo tengan en cuenta aquellos taxistas que por allí no están enterados de su turno. ¿Cómo va a continuar la vacunación? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, la vacunación, en realidad, esto fue algo, una gestión que hizo Aprotan junto con el sindicato de obreros de taxis, que hace más de un mes presentamos una nota ante la secretaría. Nos informaron la semana pasada de que había dado buen resultado. Entonces, hoy día comenzaba la vacunación. Ayer han llamado a algunos que se ve que estaban rezagados, que los han vacunado. Pero hoy, a partir de las 11, aquellos que no tengan turno, aquellos que no tengan turno, se pueden arrimar acá a la arena a Concagua y los van a vacunar sin turno. Después, desde las 12, desde las 12 del día, están anotados todos los que pasó a Aprotan, la lista que pasó a Aprotan, que quiero aclarar algo, es para socios y no socios. O sea, nosotros informamos a todo el sector. Lamentablemente, aquellas personas que no están asociadas a nuestra institución, quizás no lo recibieron, pero tenemos grupos de WhatsApp, lo hemos pasado por las redes sociales que manejamos y, aparte de eso, el boca en boca, que en el taxi y en el remis es muy usual. ¿Cuántos se anotaron aproximadamente para ser vacunados a partir de las 12 del mediodía? A partir de las 12 del mediodía, la lista que nosotros pasamos superan los 900 choferes. Y después de las 14, porque esto es de 12 a 14, aquellos que tienen turno, ¿los que no tienen turno, después también pueden venir? Claro, para que sea claro, a las 11 de la mañana pueden venir aquellas personas que no gestionaron ningún tipo de turno, no se anotaron, nada por el estilo. Y después de las 14, puede venir la gente que nosotros las anotamos en listas que no alcanzaron a salir publicadas. Entonces, esa gente también puede venir y vacunarse. ¿Cuántos son en total, teniendo en cuenta algunos que no se anotaron, los que sí se anotaron? Y lo que pasa es que ni el gobierno ni nosotros podemos hacer un cálculo real en este momento. ¿Por qué? Porque han habido otras formas de vacunarse. O sea, por el intermedio de la página del gobierno, hay gente que ha tenido comorbilidades, las cuales fueron vacunadas anteriormente. Entonces, nosotros creemos que hoy día puede haber una afluencia de público de 2.000 personas, prácticamente. El servicio se va a restringir un poco teniendo en cuenta esto, digo, ¿no? Sí, puede que se restrinja. No te olvides de que hay muchos vehículos que trabajan con dos choferes, entonces, quedan de acuerdo uno y el otro, pero en realidad puede bajar un poco el parque de automotor. Por último, secretario, algo muy importante para ustedes, ¿qué significa la vacunación para ustedes? No, esto realmente es un paso muy importante, le agradecemos al gobierno habernos tenido en cuenta, haber sido celeridad, o sea, haber tenido celeridad en la gestión para la vacuna, en especial al señor Luis Borrego, que estuvo en todo momento con nosotros. Hemos pasado las listas a él, nos las han aceptado de primer momento, entonces, es un avance muy grande, nosotros no te olvides que estamos permanentemente en contacto con el público, entonces, es una tranquilidad para nosotros y para el público en general también. ¿Han tenido casos positivos en choferes de taxis? Me supongo que tienen que haber habido, dentro del vehículo nosotros no nos hemos enterado de contagio, pero sí gente que ha estado internada indudablemente. Héctor, muchas gracias. No, por favor, que tengan buen día. Bueno, hasta aquí la palabra de Héctor Tanizo, entonces, Tanito, para que quede claro, entonces lo repetimos, a las 11, aquellos taxistas que no han sido anotados,